El Partido Revolucionario Institucional Como solía suceder antes en el Partido Revolucionario Institucional, una serie de personas que en 1985 empiezan o antes, desde el 84, a sonar, como siempre, Don Enrique Forromero, Don César Gándara, el licenciado César Tapia Quijara, vuelve otra vez Alejandro Carrillo, Vizcaíno Murray, Fernando Mendoza Contreras, y así por el estilo, y le correspondería la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al ingeniero Rodolfo Félix Valdés, de madre alamense, pero de padre nacosarense, nacido en Nacosari, avecindado después de joven en Ciudad Obregón, donde cursa su secundaria en la escuela que todavía existe, José Rafael Campoy, una escuela muy prestigiada en Cajeme, valga la expresión, pero que tenía 40 años fuera del Estado, dedicado a las funciones públicas y a las funciones educativas también, había sido director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y había sido encargado del despacho de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la SCOP, o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como quieran ustedes llamarse, sin embargo, Rodolfo Félix Valdés tiene una contienda bastante reñida, como no se había visto antes, con un ingeniero agrónomo nativo del Valle del Yaqui, llamado, desgraciadamente ya falleció, Adalberto Rosas López, es un aguerrido panista que es derrotado, sin embargo, mantuvo él una posición de que había sido robada la elección, qué sé yo, y Adalberto inclusive realizó acciones como una caminata entre Salud Río Colorado y allá la frontera con Sinaloa, y pues se quejó, pero pues ni modo, el asunto se decidió, como debía de ser en su momento dado, se comprobó que el gobernador ganador había sido el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, que curiosamente su lema de campaña fue experiencia y solidez. La experiencia por los años de trabajo en el gobierno federal y la UNAM, y la solidez por su carácter mesurado, pero a la vez serio y respetuoso. La obra principal del doctor Ocaña sería la modernización de la carretera internacional entre Nogales y Estación Don, en la frontera con Sinaloa. Son 691 kilómetros, a los cuales a la carretera internacional federal número 15 se le agregaron otros dos carriles, con lo que se convirtió en una carretera moderna de cuatro carriles, que constantemente ha estado hasta el día de hoy en proceso de renovación con problemas como ahorita existen desviaciones, qué sé yo, pero que algún día se van a terminar, supongo yo, y toda la carretera esa va a ser de concreto, curiosamente. Comunicó a Sonora con Chihuahua vía Yécora, pero sin embargo yo recuerdo que por allá cuando estaba en la preparatoria en Chihuahua, en el Instituto Regional de la Compañía de Jesús en 1963-64, por allá se habló de que ya estaba comunicado Sonora con Chihuahua a lo mejor por algunos caminos que no eran asfaltados o cosas por el estilo. El hecho es que Ocaña, perdón, que el ingeniero Félix Valdés hizo una carretera para comunicarnos con Chihuahua vía Yécora. Por otro lado, también creó, fundó el Instituto Sonorense de Cultura. El 31 de diciembre de 1988 fue promulgado el decreto por cual se creó el Instituto Público descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia, del que en 1989, a partir de marzo, un servidor le tocó el honor de que el ingeniero Félix tuviera la confianza para que encabezara yo estas gestiones de orden cultural que para mí fueron magníficas y fue un cambio en mi vida extraordinario. En ese tiempo era yo presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, AC o institución a la que pertenezco desde 1981, o sea que estoy a punto de cumplir casi 39 años en la Sociedad Sonorense de Historia, y fue una gran enseñanza. También creó el Instituto Sonorense del Deporte y de la Juventud, originalmente, que puso a cargo de un destacado deportista, juntador público, don Horacio, Horacio el Macacho López, un hombre muy conocido en todo el béisbol del Caribe, y el que trajo la serie del Caribe, para decir, pero cuéntense, en 1970, a México. Curiosamente, se creó una presa que se llamaba en Molinito, aquí en el río Sonora, una presa chica para controlar las avenidas en su momento dado del río Sonora, y que hoy lleva, como les digo curiosamente, el nombre en honor de don Rodolfo Félix Valdés, que hace algunos años ya falleció este digno caballero. Curiosamente, perdonen que repita esta palabra, por cuestiones de orden político, se cambió la entrega del gobierno del 31 de... la entrega al del 13 de septiembre, que terminaba el periodo del gobernador, hasta el 21 de octubre. Este 21 de octubre debe tener relación con la separación de Sonora y Sinaloa, por allá en 1831, 1832. O sea, y ocupó un pedazo de un mes, o menos de un mes, un poquito más de un mes, el señor Mario Moruba Johnson, que en el sexenio de 1961-1967, del licenciado Luis Encinas Johnson, su primo, había sido un hombre de mucha importancia. Con un Sonora inmerso en una crisis económica nacional, el licenciado Manlio Fabio Beltrones llega a la gubernatura en octubre de 1991, habiendo dejado en el camino al prestigiado médico-cardiólogo, ex-rector de la Universidad de Sonora, don Moisés Canales Rodríguez, quien es derrotado por el Partido Acción Nacional, evidentemente, siendo representante él del Partido Acción Nacional. De esa igual manera, creó la Ley 4 de la Universidad de Sonora, la cual reconcilió a la sociedad sonorense con la Universidad de Sonora, que para muchos en aquellos tiempos, estamos hablando de 1991, 97 sería el sexenio, significaban motivo de huelgas y cuestiones de desórdenes estudiantiles, que habían pasado ya también, pero para dar una mayor celeridad y seguridad a esta estructura de nuestra alma mater sonorense, se creó la Ley 4 y llevó a la rectoría a un caballero que había sido rector del Colegio de Sonora, un maestro en cuestiones de orden político, abogado de origen de la Universidad de Sonora, originario del sur del estado, de Chojoa, nuestro buen amigo Jorge Luis Ibarra Mendíbil, que se encarga de hacer un gobierno, perdón, un gobierno universitario, por decirlo de algún modo, de manejar la universidad con una... la gente le concedió el beneficio de la duda y la Universidad de Sonora avanzó, prueba de ello lo estamos viendo hasta la fecha. De igual manera, le dio una importancia mayor a el cauce del río Sonora, aquí pegado a la ciudad entre Villa de Ceris y Hermosillo, se empezaron a desarrollar inmobiliariamente ahí un par de grandes estructuras para cuestiones, para acomodar oficinas gubernamentales y que así se crea el centro de gobierno, el edificio Sonora y el edificio México, que están operando actualmente. Hubo ciertos conflictos, me acuerdo de Guillermo Salas Pizá, un prominente maestro que ya ha fallecido, especialista en cuestiones de orden geológico, cosas por el estilo, de que comentaba de que posiblemente, como se estaba construyendo a la orilla del río, hubiese cavernas que en un momento dado pudiesen tener problemas de orden en la construcción, cosa que hasta la fecha, estamos hablando ya de más de 20 años, pues no ha habido ningún conflicto afortunadamente. El gobierno de Manlio, como se le decía así coloquialmente, y se le dice todavía en Sonora, Manlio, así sin apellido, porque no hay otro Manlio en Sonora, curiosamente, posiblemente en otras partes, construyó el parque ecológico y recreativo de la Sauceda y el Museo Infantil de la Burbuja. Parece ser que ahorita hay problemas en la Sauceda, voy al 2018, pero en aquel tiempo fue evidentemente una cosa muy importante. Y otra cosa que ya se ha venido olvidando, parece ser que nuestra memoria es flaca, yo quisiera ser flaco como mi memoria, pero pues no dejo de ser gordo, ¿qué le voy a hacer? En aquel tiempo se crearon con el carácter de reserva de la biosfera, se protegieron como áreas naturales el Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado, el Pinacate, allá en el desierto de Sonora, y el gran desierto de Altar, que es el mismo, perdón, y trincheras. Le tocó sortear una crisis muy importante, no solamente la económica, que ya estaba encima, pero que ahorita se va a agudizar más, como les voy a contar. Le tocó sortear la muerte del candidato paisano nuestro de Magdalena, Sonora, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, y sobre todo, una de las peores crisis en diciembre de 1994, cuando toma posición Ernesto Zedillo Ponce de León y algún funcionario de Hacienda parece ser que se le deja, se deja entrever de que podía haber una devaluación, y viene lo que se llama el error de diciembre, que casi conmociona, uno que conmocionó al país en materia económica, y que evidentemente ponía a temblar y puso a temblar a muchos empresarios que varios años después todavía no se recuperaban. En esas circunstancias, con esa crisis económica, Maglio termina su periodo con muy buenas expectativas, en 1997, y toma, y es candidato por conducto del Partido Revolucionario Institucional del PRI, el licenciado Armando López Nogales, que había sido antes, que había tenido puestos federales, había tenido puestos también de orden de diputación federal y estatal, y a su vez, también subsecretario de la Reforma Agraria, y él compite contra Jesús Enrique Salgado Bojorquez del Partido Acción Nacional, y Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, y que realizaron una campaña muy diferente a las tradicionales porque las mutuas diatribas entre unos y otros se fueron dando, pero parece ser que hubo una circunstancia curiosa que les voy a referir. En el sur del estado, lo que es Yaqui Mayo, ganó el PRD, curiosamente. En el norte del estado, ganó el PAN, pero en el centro del estado, ganó el PRI, y de ese modo, por un nueve, por nueve puntos, se lleva el galardón de ser el titular o ganador de la gubernatura de Sonora, el licenciado Armando López Nogales, que tomó posición el 22 de octubre de 1997, y la concluiría el 13 de septiembre de 2003. Su gobierno inauguró una cosa que no se había dado en Sonora, en que el número de diputados de oposición, de partidos de oposición en el Congreso del Estado, la tenía partidos en contra del PRI, valga la expresión, sin embargo, se pudo llevar, se pudo de una manera hábil, interesante, manejar con cierta prudencia estas circunstancias, y no fueron de mayor conflicto. Pudiéramos denominar el sexenio de Armando López Nogales, un caballero al que yo estimo mucho, hace rato que no lo veo, pero le estoy estimando, porque una cosa curiosa, en 1981 por allá, siendo presidente del Comité Directivo Estatal, estamos hablando del 81, Alfonso Molina Ruibal, me nombró un delegado en Mátapé, aquí cerca de Mazatán, en el centro del Estado, y el secretario de Organización Política del Comité era Armando López Nogales, total que un buen día hubo que ir y yo como delegado ahí en Mátapé a hacer el cambio creo que Juan de Dios Béjar era el presidente municipal o el presidente del partido y yo era pues este, por qué no decirlo hasta la fecha pues ignorante de los procesos políticos de cómo renovar un comité municipal y me acuerdo que generosísimamente Armando me dijo tú no te preocupes Rómulo, yo me voy a encargar de todo, se encargó de la asamblea, todo salió muy bien, tuvimos nuestra comida y desde ese momento de 1981 conservo un agradecimiento que no le he podido porque me salvó me salvó sinceramente el juego como dicen pero hay otra cosa también importantísima que hay que decir de este sexenio fue el sexenio de la educación nacieron la universidad la universidad tecnológica de Nogales la universidad tecnológica de Hermosillo la universidad tecnológica de Ciudad Obregón se crea la escuela de medicina que ha producido una serie de profesionistas importantísimas que hasta que nosotros consultamos muy seguido y siguen teniendo una gran capacidad intelectual y evidentemente y además fue tuvo una importantísima gestión Armando López Nogales en la consecución con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington de un crédito de 30 millones de dólares para el Instituto de Crédito Educativo de Sonora del que ya hablamos que fue creado en el sexenio de Samuel Ocaña García 1979 1985 y estos 30 millones de dólares crearon lo siguiente o sea los 23 años que para esa fecha tenía el Instituto de Creado allá en 1980 81 duplicaron en un sexenio lo que se había lo que no se había hecho en tres para atrás entonces ese avance del Instituto de Crédito Educativo que lo hace convertirse como ya lo era en el primero a nivel nacional el más importante a nivel nacional y el décimo en el universo es un gran mérito que Armando indiscutiblemente lo lleva y además el Instituto de Crédito Educativo señores es el principal lazo de unión entre la comunidad sonorense y el gobierno lo sigo diciendo no ha perdido la vigencia más bien todo lo contrario como decían las bromas en el sexenio de Echeverría y Armando terminaría su periodo pues tratando de encontrar que no se ha podido cómo mejorar la agricultura la ganadería la acuacultura y evidentemente pues termina su gobierno de una manera tranquila como es su personalidad también y yo considero que esos avances del sexenio de la educación y sobre todo el haber duplicado las becas de 23 años para la fecha en un 50% más de todo lo acumulado que lo lleva casi como a 70 mil profesionistas ahorita habían de ahí más de yo creo que más de 110 mil 120 mil así también junto con la fundación Esposo Rodríguez eso le da a Armando una posibilidad de que su gobierno haya sido positivo evidentemente en todos los gobiernos hay problemas pero a la mera hora de los recuentos porque yo he decidido hacer mi historia alrededor de una historia político social de todo cultural de todo género y pues me escogí el sistema de llevarlo pues vía gobiernos estatales la próxima semana con todo gusto hablaremos del sexenio que empezó en 2003 terminó en 2009 después viene el cambio radical en Sonora donde un partido que no era el partido oficial PRI sino el PAN gana la gubernatura con Guillermo Padrés Elías que sale en 2015 y lo sucede la periodista Claudia Pavlovich Arellano quien está gobernando actualmente Sonora y hasta el 2021 estará al frente de nuestro estado y que bueno que haya gente que dedique un poco que salga de la rutina cotidiana y nos ponga a escuchar una de las que otras mentiras que puedo y que quiero decir para que esto sea un poco más salpicado de cotidianidad y de y de sencillez y muchas gracias por su apoyo